Jorge, hoy quiero saber quién fue José Ignacio de Márquez. José Ignacio de Márquez fue uno de los personajes centrales de la generación después de la independencia. Fue además el primer presidente civil que tuvo la nueva Granada, boyacense, muy destacado en el ámbito judicial y personaje central de la llamada generación fundadora o generación de los caudillos, hijo de Gregorio de Márquez Castañeda y de Juana María Barreto. ¿Y por qué se la denominó así? La generación fundadora de los caudillos llevó ese nombre porque fue la que integraron los hombres y mujeres que vivieron los años de transición entre el siglo 19, el 18 y el 19 y fueron criollos granadinos. En la juventud participaron activamente en la revolución de independencia y posteriormente en la edad adulta tuvieron la gestión de organizar la República y de las primeras bases del Estado. ¿Qué otros cargos ocupó José Ignacio de Márquez antes de ser presidente? José Ignacio de Márquez hizo de todo. Fue ministro fiscal del ramo de Hacienda nombrado por Simón Bolívar, fue representante suplente por la provincia de Tunja ante el Congreso de Cúcuta, fue rector de la Universidad de Boyacá, también fue diputado de la provincia de Tunja en la convención de Ocaña, fue prefecto de Cundinamarca, presidente encargado y finalmente fue vicepresidente de Santander y presidente de la Nueva Granada. Finalmente quiero saber cuáles fueron las características principales de su mandato. Aunque su idea era, digamos, hacer un espíritu civilista del Estado colombiano y fue seguidor del tema de la educación para la Nueva Granada, le tocó de todos modos lidiar la primera guerra civil que fue la guerra de los supremos y fue de sentar las bases de lo que después fue la constitución de 1843 en el gobierno de Pedro Alcántara. Gracias.